Hola, muy buenas a todos, esto es Andy Bates y hoy estamos en un nuevo video y bueno, vamos a jugar Final Fantasy 2. Ya sé que llevan bastante de ese juego, vamos a callarlo porque pues básicamente no nos interesa lo que dice, básicamente sé cómo se trata este juego porque lo he visto y he visto todo esto. Ok, creo que no debía haberlo callado. Ok, aquí están, aquí están estos 3. Según yo tenemos que llenar esta cosa que es como la música. Ok, ok. Según esto, la primera noche no es la más difícil. Y bueno, estamos iniciando el especial del horror aquí en este canal hermoso, precioso. Estamos iniciando este festival, este, pues este especial del horror, básicamente. Básicamente yo estoy iniciando el juego y no tenemos que dejar que se nos acabe la música por lo que he visto. Chicos, yo no sé nada de este juego. Solo sé que si vemos a alguien ahí o algo así tenemos que ponernos esa máscara. Chicos, ya me estoy preocupando y eso que... Me estoy poniendo nerviosa y eso que ni siquiera empezamos aún. Ok. Se me olvidó que teníamos la lámpara. Ok, aquí está, aquí estás, eh. Picho. Oh, miren. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esto me asusta. Ok, aquí está, aquí está. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ok. Ahí estás. No lo podemos hacer así, desaparece. Dime que no va a estar ahí cuando termine de hacer esto. 4 de la mañana. 4, ¿dónde está? ¿Dónde están? Aquí sale Foxy. Ok. Ok. Según si no pone, se pone en la internet porque hay alguien, ¿no? Creo. Creo. No sé. Esto me tensa y lo peor es que todo el sonido está a tope. Hola. Hola. Yo también tengo una máscara igual que tú. No me hagas nada. Ay. No, no manches. Por favor, no me mates. ¿Vieron? Estaba ahí enfrente. Sí me dio, sí me dio cosa. Ay, no me lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas. ¿Ya te fuiste? Ya no hay nadie. Vamos, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. ¿Por qué se acaba la de esta? No entiendo. Debería jamón. ¡Uah! ¡Por fin! 6 de la mañana. Ay, qué tensión. ¿Qué juego? Pues juegos de terror. Solo por ustedes lo hago. No me lo creo. Ok, 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 ok. Ahora sí vamos a dejarlo que hable. ¡Wow! Ahí está un tipo de foxy muerto. Ahí están los tres. Según esto, mientras van pasando las noches y todo esto, pues van este, básicamente cambiando la dificultad. Así que chicos, espero no morir esta noche. Espero. Espero que les esté gustando mucho este video. Ya saben, si les está gustando, no olviden suscribirse, que por ahí aparecerá mi yo animado diciendo suscríbete. Ok, este juego me está poniendo muy densa. Muy, muy densa. Soy la persona más miedosa que conozcan. Así que perdonen si grito o algo así. Ay. Como la sensibilidad está muy alta, se pone solita la máscara. Entonces me da cosa. ¿Dónde están? Ok, hay uno. ¿Dónde estás? ¡Wow! Ese es un foxy, ¿no? Ese estaba... Estaba... Tirado en otra habitación, ¿no? Ok, vean esto. ¡Oh, oh! ¡Hola! ¡Hola, Foxy! ¿Cómo estás? ¡Ay! Y tú, cargar la música, ¿no? No me deja prender la lámpara, ¿no? No. Por favor, que no me asusten. Los mato, los mato, los mato, los mato. ¡Qué tensión! No me lo creo, chicos. No me lo creo. Quiero ver esto. Esto es verdad, esta repetición. No me lo creo. Ok, creo que jamás se había asustado así de raro, lo siento. Bueno, como miren, no pude pasar la segunda noche, pero... Ya aquí lo voy a dejar. Ya sé, ya sé que llegan a ver más sustos míos. Y espero que les esté gustando mucho este tipo de videos. Y en este especial del horror... De terror aquí en el canal. Sí, denle manita arriba, porque en serio me causó un susto. Deberían ver, mi corazón está super latiendo. O sea, soy pésima para este tipo de juegos. Yo no sé qué pasó ahí. Perdónen mi susto, estaba super feo. Lo sé, lo sé. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, por aquí aparecerá. Darle click, suscríbete aquí abajito y activa las notificaciones para que te lleguen mis videos. Y bueno, chicos, voy a enviar unos pequeños saludos a Emanuel y a Brandon Alexis. Hola, un saludo hasta tu casa. Y ya sabéis, si quieres que te den un saludo, no olvides dejar tu comentario acá abajo. Escríbeme a Sandy, enviame un saludo, algo así. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Y compártelo con todos tus amigos, familias, las personitas que me hicieron en este bello mundo. Y ya te veo un gran besazo, un abrazo hasta tu casa. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo. Chao. Un saludo. Un saludo.